No se ajustó la mayoría, y pues bueno, se hablaba mucho de esta reforma, ¿no?, de los daños que podría traer, sobre todo, ante las inversiones de energías renovables. Y pues bueno, ya se queda como está, pues hay que seguir trabajando sobre estos grandes proyectos que se tienen de energías renovables, que son muy buenas para el Estado, ya hemos comentado, ¿no?, no solo la eólica, sino la fotovoltaica, que tiene mucho potencial en nuestro Estado por la radiación solar que tenemos. ¿Qué es eso que están estos proyectos que estaban en Guarajara? ¿Avanzando? ¿Ya se van a renovar? Sí, van, no, nunca se suspendieron, ¿eh? Siempre siguieron su marcha porque eran, permiten que estaban autorizados, y si realmente no se autorizó esta reforma, entonces continúan su marcha. ¿Este desechamiento con la iniciativa cree que vaya a dar la certeza que necesitan algunos inversionistas? Sin duda, había mucho nerviosismo de inversionistas, me lo preguntaban cada que venían o que íbamos a giras, y esto da mucha certeza precisamente para los inversionistas de que puedan seguir corriendo en México para invertir en energías renovables. Oiga, gobernador, si tú recursos doy parte de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, ¿ya se agotó el recurso que lo teníamos? Tienen, este es un fondo, como lo he dicho ya muchas veces, que se renueva, no tiene un límite, entonces conforme se vaya pidiendo, solicitando recursos se vaya administrando. ¿Ha habido petición? ¿Hay una petición actualmente? Línea es la que tiene la información, si le ha solicitado o no, es la que tiene la información de cuánto les han pedido. ¿Se ha comenzado la posibilidad de que si hubiera recursos federales, por eso no sería un buen requisito? No, nosotros podemos hacer solamente recursos, no es un tema de falta de recursos, es un procedimiento, como se lo ha metido todo, se le va a disuficiencia. ¿Pero no debería aprovecharse recursos federales? Pues sí, sí podría, pero no es muy complicado bajar recursos federales, no se puede tener el tema de las luces como un tema de falta de recursos, eso lo hemos dicho. ¡Gracias!